hola hola chicos bienvenidos a un nuevo video un video bastante diferente a lo que estamos acostumbrados aca en el canal, este video va a ser interesante porque vamos a ver hoy el lado B o el lado oscuro de google traductor todos ocupamos el traductor de google cuando tenemos que buscar una palabra o una frase en algun idioma que nosotros no conocemos lo ocupamos normalmente todos los dias y esta todo bien pero hay unas par de cosas que se pueden hacer para ver un poco el lado oscuro o el lado B de google traductor pero antes de empezar te quiero recordar que tienes que suscribirte ahora ya si no estas suscrito, bajen la pantallita o aprieta ahi el boton suscribirte y tambien activa la campanita para que youtube te avise todos los dias cuando suba videos y seas el primero ahi en entrar y dejar un comentario que diga primero, no se, y tambien si le das un me gusta a este video te le agradeceria un monton muchas gracias, entonces como pueden ver ya me encuentro en el traductor de google, este 100% original aqui pueden ver la url, no es una pagina falsa ni nada por el estilo lo primero que tenemos que hacer para ver este lado oscuro de google traductor es bajar y encontrar el idioma somalí, tenemos que dejar el google traductor para que este desde somalí a español y hay varias frases que aparentemente no tienen sentido que cuando uno las empieza a escribir empiezan a tener sentido en español, es como que practicamente el traductor de google no se estuviese respondiendo una de las primeras cosas que puedes escribir es la palabra jay, que sinceramente en español y en algun otro idioma no significa nada segun nosotros, pero cuando empiezas a escribirlo aqui se empieza a poner interesante la cosa ok, entonces empezamos escribiendo la palabra jay tenemos que escribirla exactamente nueve veces y la traducción se pone terrorifica la traducción de esto segun google es estaras entre los muertos osea directamente se fue ahi a agredirnos el traductor lo raro de escribir la palabra jay nueve veces en el traductor es que si sigues escribiendo una vez mas sigue teniendo sentido la frase por ejemplo con un jay mas dice vendras a mi, si le agregas otro jay deberia repetir la frase estaras entre los muertos nuevamente agregamos otro jay y dice serais de lo mismo creo que es bastante raro que cuando escribes algo que no tiene aparentemente ninguna logica osea es simplemente una palabra inventada jay 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 google te dice que estaras entre los muertos es un poquito perturbador no otra cosa que podemos hacer es preguntarle directamente a google, al traductor de google si es un robot, podemos preguntarle what is your name robot man que seria algo asi como cual es tu nombre hombre robot, esto tenemos que escribirlo en ingles pero con ciertos espacios en determinados lugares no se puede escribir solamente la palabra asi nada mas hay que poner espacios en algunos lugares por ejemplo empezamos con w a separamos y ya tenemos la palabra what ya terminamos de escribir y ponemos la ultima parte para escribir la frase what is your name robot man y el traductor de google nos responde al final del dia podras conocerme osea si le preguntas en ingles al traductor cual es tu nombre, el te responde al final del dia podras conocerme osea si eso te pone un poquito ahi inquieto, tenso, no se que lo puede hacer otra cosa interesante que podemos poner en el traductor es poner no se si palabra pero escribir que con k por ejemplo una vez escribir que no significa absolutamente nada como podemos ver la traduccion es simplemente que luego agregamos otra que y empieza a cambiar la frase seguimos escribiendo varias veces que y empieza a cambiar cada vez mas por ejemplo hasta ahora es bastante aleatorio si escribimos que 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 un monton de veces la traduccion seria estas son cosas practicas nada de malo con eso pero que pasa si seguimos agregando que hasta que tenga sentido la cuenta de atras para lo mismo va de la mano seguimos agregando que es y dice los pensamientos son inutiles estamos como en 20 mas o menos que y ahora dice el gobierno de los dos pueblos es el mismo le damos con uno mas y dice todo el trabajo hecho a la vez osea al parecer si sigues escribiendo que 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 google te sigue dando respuesta totalmente diferente osea no es como que con 10 que te diga hola como estas y con otro que te diga hola como estas mañana las frases son totalmente diferentes la una de la otra si seguimos nuevamente agregando que es ahora dice los pensamientos de fe pertenecen a la decadencia de una naturaleza de todas las otras partes del mundo para desalentar o comenzar de una en una etc que demonios quiere decir eso ni la mas remota idea pero no tengo intencion de averiguarlo asi que vamos con la siguiente la siguiente es nuevamente una pregunta que podemos hacerle directamente a google traductor y es are you satan? que en español significaria algo asi como eres satan? se hace una pregunta directamente al grano preguntandole si basicamente google traductor es el diablo y nuevamente tenemos que escribirlo con espacios especificos ok entonces cuando escribimos en ingles eres satan? automaticamente google nos dice mira hacia arriba osea si le preguntas a google si eres satan el te dice que la respuesta esta basicamente arriba se que esto es un juego osea que esto es ehh casualidad nada mas pero de todas formas igual me da un poquito de miedo mirar hacia arriba asi que vamos con la siguiente palabra ok la siguiente creo que es la mas casual por ejemplo aqui podemos escribir q o que si lo traducimos pueden ver claramente que no traduce a nada simplemente mantiene la palabra q o pero algo interesante pasa cuando escribimos q una y otra vez hasta llegar a las 43 veces como podemos ver si escribimos q en el traductor de google 43 veces exactamente el traductor de google nos dice tendras mucho dolor ok 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 esta interesante esto ah luego un poco para entender lo que el traductor nos esta tratando de decir entre comillas podemos ir a la al q numero 11 y 23 y agregar una letra p tenemos que encontrar el q numero 11 que seria 3 4 5 aqui esta el numero 11 ponemos una p luego vamos hasta el 23 agregamos nuevamente una p y luego al final al ultimo q le eliminamos la o y google te dice seras expuesto a un derrame cerebral y tendras una reaccion positiva osea cuando ponemos 43 cos el traductor nos dice que vas a sentir mucho dolor luego cuando le agregamos una letra p en el 11 y en el 23 y quitamos una o nos dice seras expuesto a un derrame cerebral osea se va mas a lo especifico ahi no la siguiente no es nada aterrador ni nada perturbador pero empieza como a dar un poco la luz en lo que pasa con el traductor cuando te vas de somalí a español o a cualquier otro idioma por ejemplo si vamos nuevamente al traductor podemos ver la palabra fa no significa absolutamente nada en el traductor cuando lo agregamos dos veces sigue manteniéndose la traducción en fa fa la agregamos una tercera vez y sigue manteniéndose con fa fa osea en general no hay ninguna traducción que fa significa español pero si seguimos agregando fa 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 una y otra vez al traductor sin ningun numero especifico empezamos a ver traducciones bastante raras como pueden ver aqui estamos por el fa numero 25 y la traducción seria por favor haga click aqui para mas detalles como estamos en el traductor obviamente no puedo hacerle click a nada pero seguimos agregando fa fa y el siguiente seria necesitas saber mas sobre este producto ni la menor idea que quiere decir eso asi que sigamos agregando fa fa y ahora dice por favor haga click aqui para mas informacion seguimos agregando otro fa fa por favor haga click aqui para ver el articulo original si seguimos agregando fa fa empieza a seguir dando informacion sobre algun articulo hasta que llegamos al fa numero 30 al parecer y dice wikipedia.org vea tambien articulos inutiles al parecer cuando uno escribe un monton de veces fa fa google empieza a buscar informacion de un monton de paginas web y te lanza una traduccion al azar seguimos agregando fa y podemos ver que dice información importante sobre el ministerio de trabajo y bienestar social publicado osea al escribir muchas veces fa fa en el traductor empieza a darnos pequeñas partes de informacion de ciertas paginas web llegamos al siguiente fa y dice explicaciones importantes de la repubblica turca de chipre del norte acerca de la compañia correo electronico web seguimos agregando fa y la respuesta sigue siendo cada vez mas rara o cada vez mas random pero no se esta interesante ahi jugar con el traductor de google de somalí a español hay cosas que dan bastante como no miedo pero te da una sensacion ahi rara no pero no se igual da un frio en la espalda no pero bueno esas son las cosas que les queria mostrar ahi en el google traductor interesantes dime tu si las probaste y te dio algun resultado medio raro yo lo probe y esta interesante pero bueno si quieres ver otro video te lo voy a dejar por aca haz el click ahora ya y dale me gusta a este video si este video te parecio interesante si te parecio ahi un poquito perturbador no se dime que te parecio si le das un me gusta te lo agradeceria un monton y te mando un abrazo psicologico sigue viendo videos aca haz el click ahora ya a ese playlist asi que nada te mando un abrazo psicologico cuidate mucho bye bye